Hola amigos, soy el Loco D, y hemos vuelto, y somos más locos que nunca, y ahora a presentarles el Loco Orlando. Hola amigos, soy Loco Orlando, aquí con All Out of Water, tenemos los precios más locos que todos. Ven a Vol Automobile y llévate un auto con el precio más loco del valle, en la esquina de Indio Boulevard y avenida 46 en Indio, o llama al 760-342-AUTO. Gracias por ver el video.